¡Elice! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Elice! ¡A la gente del Pacífico y Gersi! ¡El lleno de semana! ¡Para la felicitación es que hay en desgracia! ¡Elice! ¡Elice! ¡Eso es el destino y compotible! ¡El sonido sin propisa! ¡Y él! ¡Eso es el destino y compotible! ¡Eso es el destino y compotible! ¡El sonido sin propisa! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Eso es el destino y compotible! Saludamos especialmente para la chica Tercero para Camisera y mamas Para Ash de Manel y a las niñas Saludamos especialmente para Sara, Raquel, para Eva Para toda la familia Romero Con Nacha, saludos chicos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay Dios! Gracias para Jesús Gracias por la invitación ¡Oye mi amigo Sendo! ¡A su amigo Paseo, le digo bien! ¡Échale! Con mucho sabor ¡Échale, chisquecito, no! ¡Échale, no! ¡Ahora me dio mi pasión! ¡Gracias por la invitación! Saludamos justamente ¡Para el grupazo! ¡J.P! ¡Ese es de qué es maximo Pela! ¡Para eso, Fernando, José, Juan! ¡Para atentos! ¡Cien torso en opción latino! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡E, he, he, he! Y eso, escucha la guitarra Gracias, se me da mi corazón El compadre sonido Atlantis Gracias, como siempre Para ese chelo El porcento, pasión latino, gracias Échale saber, échale candela Es el estilo inconfundible El porcento, pasión latino, gracias Soy feliz, estamos aquí Con mucho sabor Soy feliz, estamos aquí Ahora sí, Pizca, Quiena Saludando para encontrar su veneración, Rex Para mi carnalito Neto y Jamé 10 por ciento, vamos, vamos, vamos Dice ¿Quienes qué? Échale sabor ¡Qué bonitas luces! Es el equipo de sonido, pasión latino Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Escucha la guitarra Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes y te vas Es el equipo de sonido Vienes y te vas Más conocido que famoso Es el niño sin amor Échale sabor Échale canela Qué cosa Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Así se llama el tema, señores Saludando para publicidades del Castro Para el amigo Carlos Vienes, vienes y te vas Como siempre, gracias por la atención Vienes, vienes y te vas Así se llama Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Agoniza el sabor Agoniza el tema ¿Vale? Es el estilo disponible Sonido y pasión al libro Parece ser lo Hola mi querida de Jalán de Sonido ¿Vale? Jimmy Estrella ¡Vamos mis al sabor! Ahí nomás Continuamos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.